Chavales, ya estamos por aquí con un videaco impresionante que os va a molar mucho Vamos a abrir las recompensas de Elite en mis dos equipos Pero, tío, antes quiero enseñaros mis dos plantillas Porque esta es la principal, que dirán ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pierna y cabeza! Escucha, ayer en la secundaria me puse a grindear, ¿vale? Y en cuestión de media hora, una hora, saqué jugadores por valor de 8 millones Ahora os lo voy a enseñar en la secundaria porque se te va la olla muchísimo, ¿vale? Es decir, que esta es un desfase, también tengo aquí a la ginoleta y tal ¿Qué me haría falta? Escucha que, bueno, no sé si cuando veas este vídeo ya le he subido review La voy a subir un rato de este Bobby Moore ¡Tú, que me está flipando Bobby Moore! ¡Buenísimo! ¿Qué me hace falta? Sinceramente, en esta cuenta solamente me hace falta un lateral izquierdo, tío Un Theo, un Mendy, un algo así Es lo único, pero lo único que me hace falta en esta cuenta, ¿vale? Hombre, un Bellingham, pero lo demás es que me da exactamente igual Así que venga, vamos a ir con las recompensas de Elite Luego abriremos los hombres que se pueda aquí Y los que no se pueda, pues los abrimos en la web pack Grindeando para hacer picardetes de iconos A ver si abrimos en total 10 picardos, ¿vale? Aquí tenemos las recompensas, bueno, ya sabéis Dos sobres de 100, dos de 50, dos megasobres Cuatro, cinco por 85 Cuatro, tres por 87 Y el sobre de tres caminos a la gloria, ¿vale? Yo creo que la verdad es que están bastante chetas, ¿eh? Podrían quizás cambiar el picardete La verdad que sí, estaría bien que cambiase un poco el picardo Pero, pero hombre, está muy bien Vamos a ir con esto y luego a la secundaria tenemos lo mismo, ¿eh? A ver, hacerlo rápido Lo abre el dandy, ¿eh? Lo abre el dandy de Barcelona A ver, todo repetido Me lo veo venir porque me hago muchos pics de esos, tío, de los otros Ah, pues, ah, pues no Solamente dos Vale, bueno Bien, perfecto, ¿no? A ver, el primero Eh, ¿quién es el primero? Eh, repetido este, ¿eh? Bueno, esto es un, sí, un lucumío, algo de eso iba a decir Vale, este ya no es repe Un lateral izquierdo, un lateral Nada, esto es un delantero tronco Borjita Este sigue repetido Perfecto Eh, Oscar Oscar Y estos dos no son repes, por favor, ¿eh? Nada, no es lateral No es lateral Osorio Y el siguiente, la tía de izquierdo Tío Tío, carapín No, esto es otro central, tío Jiménez Ay, qué pereza, tío Que no me sale nunca Que no me sale nunca Lo que quiero Ya tenemos aquí el nuevo EFC24 Y como seguro quieres tener millones Y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres No sale nada Porque no sale nada Te dejo en la descripción La mejor y más fiable web Para comprar y vender monedas Te metes las monedas automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides, no olvides Tu código de confianza Código LAMBER Para unas monedacas tremebundas Venga, chavales Para agilizar un poquito el proceso Este de Green de Aso Lo que vamos a hacer es Ir a la secundaria ¿Vale? Lo cogemos lo mismo Y luego lo demás Lo hacemos en Webpack Que está más divertido ¿Verdad? El Green de Aso ahí Puesto que aquí Tío, ¿qué quieres que te diga? No funciona para nada Como no tenemos El almacenamiento Que ya va a estar En el próximo juego Y tal Se hace demasiado lento Todo el proceso ¿Sabéis? Que por cierto Tengo un vídeo Que ya he jugado a EFC25 Ya sabéis Tienes que ir a verlo Y darle tremebundísimos likes Vale En esta cuenta Ahora os voy a enseñar el equipo ¿Vale? Que se me ha ido la olla Vais a flipar Pero vais a flipar Vale Esto es un mojón Ocafor Vale El segundo Bueno No, es Abitzer El tercero Creo que no había Ninguno repe aquí ¿Eh? Mojón El cuarto Vale 99 Calafiori Y el quinto Qué pereza ¿Eh? Qué mojón es todo Herrera Madre mía Qué asco Vale Vamos a ir por media Vamos a ir a por Savitser Y antes de ir a la web app En ambas versiones ¿Vale? Para hacer ahí grindeas O abrir un montón de iconos Y tal Os quiero enseñar El equipo que me hice Ayer Repito Media horita de grindeo Ya sabéis que tenía Vinicius Bueno me salió Dalglis Que está bastante guapo Dalglis y tal Pero es que mirad lo que me salió ayer Mirad lo que me salió ayer Me salió Camavinga Me salió Teo Y me salió Mbappé Que no lo he probado aún ¿Eh? Me salió en un ratito de grindeo Carapin Teo Hernández Y este Gulli que le voy a evolucionar Yo creo que le voy a poner de 97 Y se queda enfermo Y diréis ya Lambert Pero es que Camavinga Es buenísimo tal Por cierto también me ha salido De Brine Y Dalglis Es que no entiendo Lo de la secundaria Ah bueno Y Julián Alvarez En un picardete de estos Ah y también tenemos a ir aquí Eh No tiene ni pies ni cabeza esto No tiene ni pies ni cabeza Tío Lo de la secundaria es una locura Por cierto este Fico va volando El medio campo Yo tengo al otro Gulli Que es mejor que este Pero bueno Con la evolución se quedan más o menos De Poles Descomunal Eh Camavinga vale 2 millones Omnulate vale 2 millones Pues no sé Pero Estoy poniendo a Teo por el otro lado Eh Tíos Que no entiendo yo Lo de la secundaria por ningún lado Eh O sea lo de la secundaria Mira es que equipazo La secundaria Venga Vamos a ir a la web app A ver Bueno espérate A lo mejor aquí podemos abrir Que mola más abrirlo aquí Sí Yo creo que sí se puede El sobraco este de 3 Porque en el otro no puedo Ya que tengo intercambios y tal Pero aquí sí que lo podemos abrir Eh El sobraco de Este este Con un poquito de texto ¿No? Que está más divertido Claro que sí Claro que sí Y luego hacemos unos iconardos y tal ¿Qué me hace falta aquí? Hombre Teo Hernández está bien Pero yo soy un poco loco de las químicas Me gusta que el equipo tenga química ¿No? Y llevar a Teo sin química Bueno se me acaba de convencer Además que no sé si es mejor Por la izquierda Teo O O O O que me venga No sé cuál de los dos mejor Vale Este que es El pellistri se me sale todos los días Vale Eh Segunda Muy buenas stats Kimmich Repetido Perfecto Y el tercero Akanji Que este no es repe ¿No? Ah sí Pues akanji Kimmich Y pechistri Repetidos Bueno Para picardetes Venga chavales Pumos ya la principal Y luego la secundaria Aquí en web app Para iniciar nuestro periplo Hacia los 10 y con O sea algo así entre las dos cuentas Vamos a hacer Eh Y vamos a abrir toda esta recompensa ¡Sebre FK! Así mientras hablamos un poquito ¿Verdad? Eguven muy No sé que si hay algo filtrado para mañana Me estuvieran diciendo en Entremebundo Directazo Ya sabes Plataforma Morada Pásate por la descripción Eh Que Que sí que había equipo Equipo 2 ¿No? Espérate Equipo 2 Equipo 5 de esto Bueno yo que sé Y que a lo mejor el siguiente es como un best off De los Eh De los footies Pues no sé Puede ser que sí No lo sé No lo sé Hombre equipo 5 A ver ya no van a inventar Sinceramente A 15 de agosto ya sí que sí queda un mes literalmente el juego Y Y no van a estar inventando Yo lo que supongo que meterán es Es posible A ver el Mbappé que me ha salido tíos Eh Fijaros Vamos a ver una cosa Si veis aquí Nos metemos aquí en Cristiano Eh Cristiano Ronaldo footies De 99 ¿Verdad que sí? Eh Neymar De 99 ¿Verdad que sí? Messi Tiene 99 ¿Verdad que sí? Mbappé tiene 98 Claro que sí ¿Verdad? Mbappé tiene 98 Bellingham Que tiene 98 ¿Qué significa esto? Y ha salido mucho este Bellingham Y mucho Mbappé Algo me dice que no sé si esta semana O la que viene Dentro de nada yo creo que lo van a meter a Mbappé Y no me sorprendería un Bellingham Y un Vinicius No digo porque yo sea el Madrid De verdad Pero es que son las cartas más topas Y rollo que no tienen carta de 99 Y a lo mejor un SBC de 5 o 6 millones Con el 10 por 84 infinito Pues pueda ser que sí ¿No creéis? Yo creo que sí No sé si ya esta semana O la que viene O cuándo será Pero yo sí que me lo veo Yo sí que me lo veo Y hombre pues estaría muy guay eso ¿No? Dame un poco F para mí Bueno la secundaria me da igual Porque no grindeo en esa cuenta Estoy ruinoso Pero Pero bueno Venga vamos a seguir haciendo J con Ardos Que quiero aquí A tener Hacer unos 10 ¿Vale? Grindeando aquí 10 y con Ardos Puede estar bien Buen título ¿Verdad que sí? Vale Esto lo quitamos Una cosa que estoy haciendo Que me lo dijeron ¿Veis? Esto sabía que me iba a pasar Por eso lo he dicho Es nada más entrar Le doy al Club Analyzer Lo primero que hago Nada más entrar Pongo el Paletools Y ya me lo quito de encima Tío Normalmente no se vuelve a pillar Normalmente O si no tardo un montón Así que yo lo recomiendo Los que usáis paleta Y os pase esto Nada más entrar Nada más entrar Lo primero hacéis esto Ala Ya está Listo Fuera Fácil Sencillo Venga por aquí Por cierto Esto yo lo había puesto Por cierto tíos En la descripción También os dejo El canal de Mi canal ¿Veo decir el segundo? El canal de fútbol Me gusta decir Donde estoy subiendo vídeos Hablando de fútbol y tal Que me hace mucha ilusión La verdad Lo utilizo ahí Como ahí ¿Sabéis? Es que me divierte Ah no Que era 87 la plantilla ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Ah bueno Espérate Lo que decía Que es Tengo el canal de fútbol Tío Que sí Que si me podéis seguir ahí Os lo agradecería Lo dejo en la descripción ¿Vale? Que se va a llamar algo así Como canal de fútbol Fíjate Inventando Claro que sí A ver Esto se descarta Por cierto Estoy un poco amaregado Entre comillas Que las medias 87 y 86 Arroz Eso no se vende ya Yo creo que Hombre no creo que le vayan a cambiar el rango ¿Sabes? A día de hoy Pero deberían Deberían porque no se venden Tío Es que no se venden Vale Timber El rey del Tinder Perfecto Repe ¿Verdad? Sí Esto lo metemos por aquí Este fuera Vale Picardete Hombre el rey del Tinder A lo mejor intentamos hacer una tandita así De 4 o 5 Por si no sale alguno más repe En esta cuenta me vendría De locos Un Teo Hernández Digo Teo Hernández Porque creo que es lo más fácil que salga Porque hombre Carapín Solamente va a salir Si me hago los pics esos Y Grimaldo igual Entonces claro Lo único que puede salirme aquí Si no recuerdo mal Es Teo Hernández Para el lateral Porque es una locura Porque es que incluso en los iconos Ya tengo a Roberto Carlos Que no me convence mucho Lo llevo ¿Eh? Lo llevo de titular Pero es que no me acaba de convencer A día de hoy ¿Eh? Tremebundo en el feo ¿Verdad que sí? Vale El Cuti Perfecto Pau Torres Vale Esto ya Ya podemos completar El primer icono yo creo No sé cuánto durará el vídeo Intentaré que tampoco sea mucho Vale Pero bueno La verdad es que me estoy dando cuenta Que lo que más os mola Son los vídeos largos Así que Pues fíjate Espérate Esto hay que quitarlo Porque si no se va a pillar Ya voy entendiendo Ya me adelanto a los errores Estoy tan enfermo Con un par de tools Que ya me adelanto a los errores Que van a pasar Seguro que os pasa Además tú He desarrollado Un sexto sentido De verdad ¿Eh? Es un sexto sentido Para saber cuándo me va a meter El softban Digo uff ya Y hay muchas veces Ponérmelo en el comentario ¿Os pasa eso que dices? Me van a softbanear Y te softbanean en 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 tres picks Vale, a ver El primero Bueno Vale, perfecto Este puede ser Esto es Olor a culo Roberto Olor a culo Peter Y Olor a culo Es Michael Bueno, a ver Buena media Porque estamos a jueves Y mañana Y SBC Supongo no está filtrado Cuando estoy viendo esto Al menos lo he visto ¡Floren! Todo cheto Y todo caro Un delantero De tres millones Otra vez ¿Verdad que sí? Así que Que bueno Tener esas medias 87 Está bien También os recomiendo Un poquito eso Que tengáis algo de medias Puesto que ya Mañana me lo voy a venir Típico SBC Tres millones O cuatro ¡Ladme una vergüenza! Por cierto Han va volando Han va volando A unos niveles extremos Lo de Han Es extremo ya Bueno, estoy abriendo Estos sobres mojoncios Ahora vamos con los tochos ¡Uff! Una media Porque ahora los sobres Esos de tres por ochenta y siete No sé Que es una locura Por cierto, tío Ya tengo a Ham Digo a Ham A Haaland Uff No sé No me Tampoco me está apasionando ¿No creéis? No sé Y es más Juego contra mucha gente Que lleva Haaland Y los que más daño Me hacen con Haaland Es cuando lo llevan de extremo Más que cuando lo llevan De delantero, tío No sé No digo que sea malo Yo sé que muchos pros Lo llevan y tal Bueno, no somos pros También hay que entender eso Pero Pero no sé En los directos La gente me lo dice Que no les acaba de convencer No sé O sea, que no es el mejor Ni el largo Lo de Ham Sí que es una locura Venga, vamos a empezar ya Con Ah, no Que me caen los megasobres estos Qué pereza Esto me lo podría guardar Para mañana, ¿no? El equipo cinco Ese es el bueno Ese es el bueno Me guarda los sobres Hasta noviembre Ya Ah, mira Podría haber hecho un picardete Nada, se me dio tonto Vale Dorsun Esto lo guardamos Para esto fuera Vale Voy a abrir Los tres de estos No va a salir absolutamente nada Jiménez Buena media Fíjate Lo mejor Un media 94 Caicedo y Wendel Mira Por la otra izquierda Bueno Lo voy a intentar meter aquí Vale Pero bueno Sí Con que meto una media Más o menos tocha Por aquí me vale Vale De que telar este Ah Qué media era el de que telar este Ay, ¿qué hace que estoy haciendo? Que soy medio tonto Media 95 Nada, es que es una media muy tocha, tío Pues nada Ponemos dos medias más bajas Y ya está Porque si hubiese un 96 Así malísimo ¿Hay alguno, tío? Eh, que tenga por el clip Eh, este El Wadkins Y sé que a nadie Ah, no Que es media 98 Ay, que soy medio tonto Digo 98 88 Hay que meter un touch Vale O un if Metemos un touch Para abajo Aquí estamos Ah, no Me falta más media Ay, que soy medio tonto Este Vale, ya está Otro pick Ya llevamos dos Vamos a intentar hacer cinco en cada cuenta ¿Os parece? ¿Os parece cinco en cada cuenta? Este lo hago para Los que son así Gris of Game Pues bueno Si no son repes No como este A lo mejor hay algo El Pintu Una media Vale Eh, tampoco me parecen tan tan malos los picks Eh, me parece una vergüenza lo que hizo ya Spos De bajarle la media Eso es vergonzoso Que hagan eso en En julio Digo en julio, en agosto Pero bueno, tampoco me parecen tan malos los picks A ver Eh, 5 por 85 Futis Perfecto, el oráculo, ¿verdad? Efectivamente Pulidadi Repetido Ah, no, no está rep Vale Este Vamos a meterlo otra vez por aquí En la secundaria Yo no creo que sea tan tan fácil Eh, hacer tantos iconos ¿Vale? Porque este Ese club está ruinoso Sinceramente Pero ruinoso Pero muy ruinoso Vale Aquí vamos a meter Una media 92 O algo así 93 Ahí estamos Perfecto Ese club Ese club Bueno A ver, lo que pasa es que me ha salido un desfase Tío, de cosas Teo Hernández sin química Sí o no Es que el tema Si tuviese un tercer centro Si tuviese a Walker Me daría la vida Me daría la vida En ese club Me daría la vida Y fíjate que en este equipo En esta cuenta Llevo literalmente Contaos No es una exageración Contaos Siete Walkers Llevo siete Walkers En esta cuenta Siete, tío Siete Vale Aquí solamente hay uno 89 Así que la metemos a intercambio Vale Porque van a salir más repes En algún momento va a ser uno tocho tocho Como Bueno, Kerr no es repetida, creo Así Perfecto Entonces Pues Kerr la metemos aquí Y completamos con esto Podemos bajar media por todas las partes Así Perfecto Ya van tres picardetes de icono Ni uno por ahora usable Vale, todo repe Bobby Charlton Nada, mojones Mojones Este Henry en su momento Costaba una pasta Por curiosidad ¿Qué vale esto? Bueno, escucha Que vale 400.000 monedas aún 400k1 Que no la voy a usar Evidentemente Pero bueno Hombre, si una carta De 400.000 monedas A día de hoy No está mal Vale Esto lo descarto Ya digo Que es que Me da rabia Que me salga una media 86, 87 Las 85 Si las vendo Pero las de 80 Las otras no, tío Están demasiado caras El rango es demasiado alto Y no las compra nadie, tío Vale Metemos aquí Un 89 Nada más Esto se ha quedado pillado Vale, perfecto Pues nada Actualizamos esto Vale Quito esto a veces Por si acaso se ve algo Dejadme en comentarios Tío ¿Qué es lo más tocho que os ha salido? Hombre, yo iba a decir Cruyff en esta cuenta Pero claro, en la otra Me ha salido Mbappé Que no lo he probado Ahora lo probaré Porque me voy a poner ahora Con las tacticorras Con las tremebundas Para mañana y tal ¿Sabéis? Que por cierto La 4-1 La 4-4-1-1 Esa ayer Vamos En la cuenta secundaria La subí a élite Del tirón Bueno, estaba en primera Pero la subí del tirón Gané todos los partidos Todos Y bueno Sin Mbappé ¿Esto qué es? Es Núñez Vale, sí, sí, sí Tenemos aquí a Darwin Núñez Triple por 87 Bueno 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 Lo que sé Vale, esto por aquí Metemos estas aquí Nada, me paso de medio otra vez Bajamos ¿Se puede bajar algo más? Perfecto Ya tenemos otro Aquí Llevamos 3 Con este sería el cuarto A ver Vamos a hacer 10 Si no puedo ir 5 y 5 Pues luego volvemos a esta cuenta Y abrimos por los que falten ¿Cuántos llevaba? Casi 4, ¿no? ¿Veis? Es que a ver Es que sí A ver, 5 voy a poder fácilmente aquí Bueno, me puedo servir 10 Si me da la gana en esta cuenta Pero En la otra no se iba a ser tan fácil Por lo menos 2 o 3 Podemos hacer 100% Si no hacemos un poquito de grinde Ah, que ya se ha petado Ah, claro Porque he iniciado ¿Veis? Como he vuelto a iniciar la WP Porque se me ha quedado pillado por el otro lado Lo de los jugadores se queda Se queda petado Entonces se queda el Club Analyzer ¿Vale? No tarda nada Le dais ahí Como que se carga a los jugadores Esperáis a que se ponga esto Y ya salen todos bien ¿Vale? Si no es que esto es un coñazo Lo de que no te salgan aquí los jugadores Espero que paleta Que curra el chaval Creo y tal Se haya cogido vacaciones Cuando salga FC25 ¿Verdad? Cuando salga la beta Sí, sí, sí Entre todos le pagamos una baja laboral Para que haga el Paletools el primer día Claro que sí A ver, otro más Eh... Repe, repe y repe Perfecto Peter Check El tiburón Y un mojón Eh... Estoy por pillar a Peter Check, tío ¿Por qué? Porque lo metemos aquí Lo metemos por lo menos aquí Más o menos Y ya está Es una media muy tocha Aquí metemos ahora Un... Hay que meter un tots ¿Vale? Ay, no, ¿qué hago tú? Le he dado a venta mínima Le metemos un tots Y más o menos estaría Oye, qué desastre Lo siento mucho Sé que vale una pasta aún Estuve probando a... Teo Tots Que ya tiene más tiempo eso Qué desastre tú Qué desastre No me gustó nada, eh Y creo que vale una pasta ahora mismo, eh A ver, es que un medio de 94 Es columpiarme Eh... Luka Mudrich Vale No pasa nada Metemos a este A Check Este Y ya simplemente Pues el último sobre Va a salir repetido Oye, ha salido perfecto, eh Y abrimos aquí los cinco ¿Qué hago? Tiene que haber descartado esto Ah, no Que llegan dos sobres, esto ¿Esto qué es? No, puede ser un oro No, no, no Bueno Eh... Nada Metemos aquí Está bien No pasa nada Esto por aquí Y metemos alguna media tocha Y ya tenemos el quinto Bueno, a ver Como queda un sobre más Como queda un sobre más Puede ser Que... Que lo abramos aquí también El sexto Así hacemos seis aquí Y cuatro en la otra cuenta ¿Vale? Bueno Solamente hay un repe Perfecto Mojón Mojón Y bueno ¿Francés? Coleta murienta Ah no Treceget F Vale Eh... Hombre, como veis Es como una sensación extraña ¿No? Lo de hacer los picks de icono Porque los ves y dices Es que hay muchos que no están mal De verdad, no están mal Pero al final no juega ninguno En tu equipo, ¿verdad? No lo digo por Treceget Que es tremebunda F Vamos, día Re absoluta Pero... Pero muchas veces sí que me salen Algunos que otros Y dices Bueno, tal Está mal Pero bueno Vidich ¿Repe? Eh... No No es repe No es repe Eh... Vale, vamos a hacer una cosa Como en la otra cuenta Porque lo sé Va a ser complicado Hacerme cinco Por no decir Que no se lo crea Absolutamente nadie Que me vaya a hacer cinco Lo que voy a hacer es Hazme uno más aquí Así rapidito A lo mejor hacemos un poquito Incluso de green de aso Eh... Sí, hacemos un pelín De green de aso Para recuperar cartas oro Que como veis Estamos en la ruina máxima Vale, el dequetelar este Que me sale tres millones de veces Perfecto Hacemos un pelín De green de aso Así muy rápido Y... Completamos el sexto icono Y vamos ya a la secundaria A ver todos esos sobracos Y tal que habéis visto ¿Vale? Bien Vamos a abrir unos de estos Eh... Donde más cosas me salen Por cierto En los picks esos Os voy a enseñar cuántos me he hecho ¿Vale? Eh... Para que veáis Que no exagero Ni nada Y cono me he hecho 30 Y lo otro ¿Qué es esto? Que lo han renovado Aquí llevo 70 Y el otro Antes de... Yo creo que esto lo han renovado ¿Verdad? Porque me estaba a cero Yo creo que me hice Como 45 No sé Yo creo que me he hecho 100 De estos fijo Y no me ha salido todavía nada Que no se ha repetido Porque repito En los picks esos de TOT O los... En los de la Eurocopa O tal y cual Sí que me han salido cartas decentes Musialas Raúl Taros y tal Pero siempre todo repetido Y no solo a mí A la gente de los directazos y tal Siempre todo el mundo me dice Me ha salido Messi repetido Me ha salido Mbappé repetido Todo el mundo Esos picks Le salen las cartas De vez en cuando Una buena Repetida Todo el mundo ¿Vale? Donde sí que me han salido Las cosas de Mbappé Scruise y tal Es o en los intercambios O en estos picks No en los SBCs esos Yo sinceramente Es que Es que os diría Que incluso dejéis de hacerlos Yo me liaría Grindeaso puro Yo si fuese vosotros Grindeaso puro Intercambio de medias Etcétera Ya sabéis Y picks Porque lo otro Es que no sale nada Lámbete una media 95 Es que no renta Vale a ver No es repe No es repe Es repe y repe Perfecto De Saili Por lo menos Un poquito de picor Nada F todo Todo F lamentable Bueno llevamos 6 Vamos a la secundaria Venga chavales Ya estamos aquí en la secundaria Que se llama Chayamba y Larine Que buen nombre Aquí tenéis el tremebundo equiparro Tíos La pareja de centrales Sé que a alguno le sorprenderá Me mola mucho tu alaba Y el otro va volando Tío Medio campo de Paul Gullit Mbappé Tengo ganas de probar ahora Mbappé en un ratito Venga pues Tenemos por aquí Dos repes Entonces vamos a empezar Con lo de ¿Qué voy a hacer? Ah Lo de los iconos Porque es que son medias Tochísimas Que me van a ayudar Bastante A A los iconos Me van a ayudar Pero mucho Porque ya os digo Que es que es complicado Hacer esas plantillas En una cuenta secundaria Que me da igual O sea Que me da igual ¿Qué pasa aquí? Ah que me falta un touch Vale Cuando digo que me da igual Me refiero a que Hago tonterías No ahorro medias Por ningún lado Y tal y cual Pero fíjate El año que viene Siempre digo lo mismo Digo el año que viene Y queda un mes En unos meses En unos meses En nada de tiempo Cuando sale el juego nuevo No sé si desde el primer momento Porque claro Al principio Es bueno dedicarle tiempo Pero bueno Como voy a subir a Elite Muy rápido Ya que estamos en tercera Y tal Bueno en principio También es verdad Que va a haber unos enfermazos Impresionantes Me haré dos cuentas también Una con points Que abriremos el primer día Entre mebundísimo Directazo Plataforma Morada Ya lo sabes Y el Y el La otra cuenta Va a ser como esta En esta cuenta Nunca Nunca le he metido nada Entonces yo creo Que para ver la diferencia Al final Hay un punto del juego En el cual Ahora mismo Las dos cuentas A ver es mejor la principal Pero porque también Le dedico más tiempo No por los points Ya te lo digo Me he dado cuenta Que es que no es por los points Y al final Esas cuentas secundarias Tío Puede haber un punto En los Toti Que si Bueno la principal es mejor La otra está bien Y tal Y coge los Toti Y te sale Vinicius Toti Por poner un ejemplo Y dices Ya pero es que Cada vez lo veo más Eso en mucha gente Donde la principal Pasa a ser la secundaria Y viceversa Porque le sale un pepinardo En la otra cuenta Entonces si que recomiendo Para el que le apetezca Le guste Y tenga la post Uy me he equivocado Uno de estos Se ha abierto uno de estos Ah vale este es de objetivos Para el que pueda Vale Y le guste Y le apetezca Tener dos cuentas Una que Si te apetece No le dediques mucho tiempo Cuando ya tengas la otra En élite y tal Vale Pues viene bien Viene bien Y yo que sé Da bastante picor Porque hay veces que Tienes un handicap A favor importante Por el hecho De no usarla tanto También tienes un Bueno un handicap Una manipulación De ella En las posibilidades De que te salga algo Muy tocha O sea te salen unas cosas Tremendas de la secundaria No sé Cada vez veo mucha gente Que lo tiene Es verdad que No todos Por no decir casi nadie La tiene desde el primer día La empieza a hacer mucha gente Cuando están llegando los Toti Y mucha gente va guardando Sobres y tal No es mala idea tampoco No es mala idea Yo creo que sí que me la haré No el primer día Pero sí más o menos Desde el principio Porque al principio Evidentemente la punta principal Abrir sobres Probar cartas Hacer reviews Etcétera Pero sí que me la voy a hacer Las primeras semanas ¿Vale? Venga vamos a seguir con esto Llevamos ya Ah no 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 llevamos ningún icono Digo yo Llevamos uno Sí sí Kerr Buenísima media Esto es repe Vale Entonces me voy a hacer Un picardete Con Ah sí Con esa Ahí Vale Y vamos a completar ya El primer Perfecto El primer icono ¿Vale? Fíjate a lo mejor Incluso me sobra hasta media Para hacer una plantilla Del segundo iconardo Sí 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 Esta cuenta está en la ruina Tengo 40k Es verdad que tenía Medio millón Tenía medio millón Del free champions Que me jugué Pero me abrió Un sobre de tienda En el cual me salió La friolera de Absolutamente nada Y me quedé en la ruina Por eso digo que hago tonterías En esta cuenta Vale Esto se puede rebajar Aún más Este también Se puede rebajar ahí Bueno perfecto Primero Ya llevamos Con este Llevamos 6 7 iconos Ojo eh 7 iconos ¿Qué me hace falta en esta cuenta? Lateral derecho Pero creo que no hay ninguno Así tocho ¿No? Vale este ya lo tengo Ya lo tengo Y no lo tengo Vale pues nada Todo Fs Todo Fs Porque este es el bueno Ya lo tengo Bueno Poníamos ahí buena media La Jair Ciñeta Vale esto se descarta Porque es que lateral derecho Walker Es que tiene que ser Walker Walker me vendría Que flipas En este equipo Pero que flipas Este sobre de 50k Vale Porque si claro Una cosa que pensé Tios Que me parece lamentable Me metí Y dije Bueno si en su momento Costaba Creo que era un millón O algo así Digo a lo mejor Cafu Ahora mismo me lo puedo Grindear Pero que duraba dos semanas ¿Se me había olvidado? Duraba dos semanas Cafu Era bueno No sé que tal irá ahora No lo estoy usando Pero era muy 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 bueno Cafu Pero yo que sé Es que dos semanas No lo entiendo Tío Una media de 88 No voy a completar Una plantilla Con una media tan baja Vale Bien Seguimos Sobre de 100k Icono Larson Oye En esta cuenta Un cruise También no estaría mal Perfecto Otro de 88 A ver Hay que entender Que en esta cuenta Lo último que hice ayer Fueron 3 picks Más o menos seguidos En cuestión O sea Todo fue media hora Pero lo que me saliese Los 3 fue en 10 minutos Teo Camavinga Y Mbappé ¿Sabes? Mira Camavinga Entonces hombre No sé A lo mejor sí que me sale algo Pero complicado Vale Ahora tenemos los sobracos gigantescos 5 por 85 Aquí es donde sí Vamos a ir ya Grindeando los iconos ¿Vale? Perfecto Esto lo guardamos Y este venimos Por aquí Y ahí Le damos a completar Eh Mira justo Otro sobraco de estos 5 por 85 Y con estos sobres Casi que te haces un icono Por cada uno ¿No? Es igual que los 10 por 85 Diarios Esos que Si te estás haciendo a jam O algo de eso Prácticamente diré Que te haces una plantilla Por cada sobre Casi Dios Eh Esto por aquí No Me paso de media Esto lo bajamos Esto lo bajamos Ya llevamos Con este 8 iconos Oye 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 Mi plan maléfico Está saliendo a la perfección Reper Reper Bueno Solo hay uno Reper Que encima va a ser el bueno ¿Verdad? Efectivamente El césped Madre mía Que efes tú Bueno Carlos Alberto Bueno lo podía poner de lateral Pero yo creo que eso está caducadísimo ¿No? De lateral derecho Tiene que estar eso Caducadísimo Niño Bueno y un Carlos Alberto nuevo Ojo eh Claro no había pensado No me va a salir No se lo cree absolutamente nadie Que me va a salir Carlos Alberto nuevo Pero bueno Para el lateral derecho Estaría Estaría Buena opción Buena opción ¿A quién dejo tío? ¿Dijo a Camavinga De lateral izquierdo Ateo Camavinga vale Dos millones de monedas También la verdad que es porque no ha vuelto a salir Porque está enfermo eh Es igual que mi birch Que vale 3,4 millones Es descomunal Descomunal mi birch Pero Si está dos semanas en sobres Va a bajar una barbaridad Y no va a costar ni nada A ver Dejen trabajar Eh Bueno nada no Costará mucha pasta Pero no No ni de broma lo que vale ahora Vale esto lo metemos por aquí No hay tots Vale hay que meter uno Eh Cambiar jugador Cambiar jugador Aquí Tots Uno baratito Entre comillas Ese Perfecto Con este llevan 9 eh Perfecto eh 9 iconos Me va a dar para hacer 10 o 11 Uno de regalo a lo mejor Vale esto lo guardo Eh 4 por 87 Eh Venus Williams Ay si hay alguno repe mejor Vale Williams está por aquí Bueno pues a lo mejor no me da para regalaros un icono Me columpio ahí niño Vale esto fuera Ah no Ah vale si No yo creo que no salen todas las cartas que tengo eh Eh no le demos dar club analyzer Vamos a darle Y ya lo dejamos hecho Abrimos el Noveno icono de green de aso Vale Esta cuenta está ruinosa eh Noveno icono de green de aso Rep Vale solo hay uno repe Zambroteta Vale Olor a culo Olor a culo Oye tío de verdad Bueno 4 playstyle Tiro por ¿Esto quién es? Raijal Uy se me ha pasado por un momento eh Cuando he visto lo de Holanda Se me ha pasado por la cabeza Se me ha pasado Es que fíjate que tengo al otro Pero no me acuerdo Los playstyle que tiene Esto lo descartamos Para tener moneditas Triple por 87 Icono Eh Vale El mini buyer Bueno pues esto lo metemos A lo mejor aquí Eh Vale Y esto aquí lo completamos Si me va a dar para 10 justos eh El pellistri este que no le importa a nadie Me sale cada 2 minutos Vale Y por aquí Este Vale perfecto Descartamos ese sobraco Oye pues bien eh Pues bien ¿No? Casi 10 iconos hemos hecho La friolera de 0 titulares La friolera absolutamente ningún titular Me ha salido en los iconos Perfecto eh Vale Berkan Y coleta mugrienta repetida Eh Coleta mugrienta Vamos a meterlo aquí Porque es que es Si fuese una media más tocha Que haga un sobre de 3 por 87 Un 95 Ah 92 Pero bueno es 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 tots Así que si que me vale Meterlo aquí Y metemos alguna media tochísima Y más o menos estaría A lo mejor hacemos un pelín de grindeo Para despedir si queréis En esta cuenta enferma Eh Metemos aquí Al zaja este asqueroso Digo asqueroso Porque me sale cada 2 por 3 Cada vez que haces un pit de esos Y dices Ay rosita Ahí está el gocheto Si 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 Y Metemos por aquí Con un Un darwin de estos vale Perfecto 10 iconos con este chavales Os quejaréis niño Repe Repe Vale Lothar Peste Peste Y peste Madre mía Madre Pestazo 10 iconos eh Hemos hecho 10 iconos Vamos a acabar de abrir estos sobres 10 iconos Cero buenos eh Cero Bueno a ver buenos A ver algunos que están bien Pero lo que son titulares Ninguno Vais a ver Como yo no entiendo muy bien por qué En los intercambios Oye a lo mejor no pasa eh Pero que los intercambios En estos picardetes tío Suelen salirme Muchas más cosas Que haciendo los SBCs Diarios Etcétera Etcétera Sabéis Bueno a ver El 10 por 85 está cheto Ahí siempre te puede caer algo Pero quitando eso Eh En el proceso de grindero tíos De estos de Sobres de intercambios De medias Más picks Es donde me salen todas las cosas Eh Que si me sale Cruyff Mbappé Teos Tal Es decir que Camavinga no eh Camavinga me salió en No lo habré Ah vale Camavinga me salió en ese Que se podía repetir dos veces Que era como el pick repetible Pero que es más 94 Pues en esta cuenta secundaria Me hice los dos Y me salió el carapín Uy esto que es esto Es esto No es esto Está algo petadísimo esto Vale Eh Completamos aquí un if Si Completamos un if Para Los de hoy Los 10 por 84 Y tal Diarios Vale Eh Poder meterlo Salma Bien Esto se descarta Esto es el proceso de Eh Ya Tengo un vídeo Por si lo queréis ver por el canal De como ganar millones de monedas También se puede hacer eh Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo Hay que elegir un poco ¿Qué quieres hacer? Se irá por cartas Se irá por monedas ¿No? Mira Salma Perfecto Buena media Eh Esta cuenta me viene bien Oye Si me sale algo repetido Podemos hacer esta Mejora del equipo 1 Y despedimos con esto Yo creo que sí eh Que no me la hice ayer La tenía ahí La tenía en mente Venga Vamos a hacer un pelín de grindeazo Si os apetece Y por cierto Mañana grindearemos el equipo 5 Si sale el equipo 5 Y además Hombre A no ser que se le ¡Oh! Bien 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 Os he dicho tú Que no paran de salirme Oye Lo de esta cuenta ¿Qué es? Pues a quien siento eh Morgan ¿Qué vale Morgan? Morgan vale una pasta ¿no? A 2 millones Perfecta Oye ¿Qué es exactamente lo de esta cuenta? ¿A quién quito? Vamos a ver Lo pongo aquí a Morgan Vale 2 millones Morgan Vale Entonces nos venimos aquí Oye Mi cuenta secundaria Es mejor que muchas principales Yo creo que por Messi Tío Sí que está muy cheto Messi y tal Pero aquí esta tiene 5 y 5 Corre que se te va la olla Eh Vale Vamos a curarla Vale Eh Sí la voy a poner aquí Tío Por Messi Sí que está muy bien ¿no? Messi Pero así mejor ¿no? Madre mía Es verdad que Está Teo ahí sin químicas Me raya un poco eso Quiero un lateral derecho Pero mirad Es que equipazo Este Gulli Lo voy a subir En cuanto grinde 200k más O con el FUT Champions Que me lo juego rapidito y tal A este Gulli Lo pongo de 97 Mirad que equipazo Que fíjate que en el medio campo Podría poner locuras Podría poner Kevin Brines Podría poner Hay otro más por ahí No me acuerdo Eh Pero que desfase es este De equipo En la secundaria Alguno me dirá Los centrales Lambert Tío de verdad que me van muy chetos De verdad que no es Van Dijk Tío veis que como Con el proceso de grinde No paran de salirme locuras Luego abro 50 más 89 F Olor a culo apestoso Pero con el proceso De grindeaso Es una locura Es una locura Tío lo de la secundaria Esta es una locura Voy a acabar Con mejor equipo Que la principal Bueno no sé Es que la principal Tengo un equipo descomunal Y la James No me la voy a hacer aquí Es imposible Vale Golobin Golobin Eh Bueno pues ya está Ya tenemos la carta Van a salir los dos sobres estos Y despedimos el vídeo De hecho Vais a ver como con el proceso De grindeo sale algo Placa Ahí está Es una locura El grindeaso En esta cuenta Y en la otra En la otra está en Cruyff Me ha salido Vinicius Eh Yo que sé Me sale todo Lo que no tengo aún Es a Bellingham Tío Y fíjate que es una carta Que me molaría mucho probar Porque he probado Todo lo enfermo En su momento Bueno es verdad que este Bellingham Tampoco tiene tantísimo tiempo Pero si que me molaría mucho Ese Bellingham Tío Es verdad que en esta cuenta No me es necesario En ningún momento Bellingham Pero en ningún momento Ah no espérate que esto no va aquí Me he equivocado Soy medio tonto Medio tonto A quien tenía aquí en el medio campo Se me ha olvidado Ah de Paul Es que de Paul es una locura Tío Es que de Paul está muy enfermo Tío Y el Gullit ese vale 3 millones y medio de monedas Vale más que el otro Gullit Porque se le puede evolucionar Y ponerse enfermo Yo que sé tío Es que no sé Que locura tío A lo mejor Como os decía Un ultracentral No ilvelo Pero un ultracentral Bueno Vamos a completar aquí Quiero despedir el vídeo Con Con este SBC Y lo dejamos por ahí Con un Kulibaly Que me va a salir Claro que sí Vale esto fuera Bueno Pues la Morgan esa Ya me enfrento unas cuantas veces Y es un desparrame Lo que corre Eso no tiene ningún sentido 5 skills además 2 millones de monedas Yo la tengo y tú no Acuérdate de eso CarsDop Vale Bueno un Gaucho No estaría mal Un Gaucho En esta cuenta Mejorar a Vinny El Vinny Tots por el otro Bueno Pero Da gusto así tío Porque me apetece jugar El doble FUT Champions Que si no me da un exceso de pereza Tío me acuerdo Hace nada de tiempo Que esta cuenta Bueno no Bueno la tenía desde hace mucho tiempo Pero no la usaba La empecé a usar No hace tanto Madre mía Tú que locura Vale Di Lorenzo Pacho Lo he hecho al Chelsea ¿No? A Pacho O el Cid No el Chelsea ha sido ¿No? Ni pie ni cabeza El Chelsea He fichado Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y que me hacía falta aquí Media 86 Vea Completamos este SBC Y ya está Mañana haremos Proceso de Green de Aso ¿Verdad que sí? Del equipo 5 Así que nada tíos Ya veis Las cositas que salen Las que no salen Yo os repito una vez más Tío Con el proceso de intercambio De medias y picks Es sin duda Sin duda Donde más cosas salen No hace falta que diga Bueno ya espero mañana Si no nos apetece Al 10 por 85 Tal Si sale más En esto es una locura Una Morgan Un Mbappé Un Camavinga Un Teo En cuestión de nada De tiempo Así que nada tíos Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Si comentábamos Sobre todo suscribíos Dejen entre mi mundo Like Tengo muchísima suscripción Y yo que sé Vamos a ver que sale aquí Kulibaly Una peste Kulibaly desde aquí O Navadge Es bueno lateral derecho Pasa que creo que es malísima Bueno que sé Dejadme un comentario Si la apruebo o no la apruebo Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo Chau Chau